El día de hoy se dio un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos del ejército en el municipio de San Julián, Jalisco, el cual dejó como saldo dos personas fallecidas, dos civiles, un militar herido sin gravedad y un detenido. Según los primeros reportes, en el municipio mencionado, en la región Altos del Sur de Jalisco, elementos de la 12 Región Militar de Irapuato, Guanajuato, llegaron a la zona con la finalidad de detener un encuentro entre delincuentes y policías, el cual había sido iniciado por los asaltantes. Después del altercado, hubo un bloqueo sobre la carretera Panamericana, en el municipio de San Miguel del Alto, donde sujetos sin identificarse incendiaron un trailer y lo pusieron a mitad de la carretera para impedir el paso de las autoridades hacia la zona de enfrentamiento. Enfrentamiento Hasta el momento, el ejército mexicano no ha dado información sobre el detenido en cuestión y tampoco una postura sobre lo ocurrido. Tan solo hace 15 días, el 30 de julio en Plaquepaque, iniciaron fuego dos grupos antagónicos del crimen organizado, donde se enfrentaron a tiros sobre la carretera Chapala, en el cruce de la calle Vista Hermosa, en la colonia Las Pintas de Apajo. En dicho choque, un comando con dos camionetas y dos motocicletas inició una balacera contra el grupo contrario, en donde dos patrullas de Plaquepaque asistieron al lugar y fueron recibidas a balazos. No se logró detener a los agresores. Con información del Occidental, Cuadratín y Noticieros Televisa. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments